Bendiciones mis amados hermanos y amigos. Por muy bien conocido el pastor Miguel Núñez, en cierta ocasión habló del famoso teleevangelista Benigín, hablando de una controversial y polémica situación que vivió el teleevangelista. A continuación te dejo con el siguiente video. Y nosotros sabemos de hecho lamentablemente ahora mismo en nuestro país una de las cosas en la que Benigín hizo énfasis fue lo que el millón de dólares que esta campaña le había costado y cómo la gente tenía que venir a ofrendar. Pero aún peor Patricia, en Nigeria la cadena BBC de Londres, la cadena secular reportó, ¿verdad? Y tenemos en pantalla incluso parte del reporte. En el año 2005, junio de 2005, Benigín se le había asegurado en Nigeria que iban a participar 6 millones de personas por los promotores de este evento en una campaña evangelística, una cruzada. Entonces resulta que el primer día van unas 300.000 personas, el segundo día 300.000 personas y más o menos el mismo público el tercer día y ese era el último día. Menos de un millón de personas cuando se le había prometido 6 millones. Él comienza la tercera noche airado diciendo eso, que hay 4 millones de dólares que se han ido a pique. Que se perdieron. Que se perdieron porque yo invertí esta cantidad de dinero y a mí me aseguraron que este era el número de personas que iban a venir y nada similar a eso ha ocurrido. Ese reporte de la BBC del año 2005, bastante reciente, que pueden acceder a él en la pantalla, pueden ver también lo que es la dirección donde está el artículo completo. Correcto. Entonces te das cuenta que el énfasis en el dinero es parte de cómo lucen estos falsos maestros. Hay un Jesús distorsionado, la presentación de Jesús no es correspondiente a la palabra de Dios. Muchas veces hay una demostración y un alarde de poder también y son muy controladores de sus audiencias y de sus seguidores. Y ahí te da una idea más o menos del perfil de uno de ellos. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto a esto y qué piensas de esto. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!